Pasamos a revisar ahora otras informaciones de inmediato para contarles que ahora, pero en la comuna de Conchalí, terminó una persecución entre funcionarios policiales y un grupo de delincuentes, donde lo más preocupante es que habían algunos menores de edad y también otra noticia muy lamentable, que la víctima fue otro adulto mayor. Todo comienza en el nudo Quilicura, cuando un hombre de unos 70 años se dirigía rumbo a su casa en un auto de alta gama. Estamos hablando de un vehículo Mercedes-Benz. Llegan un grupo indeterminado de sujetos que iban a bordo de un vehículo de color gris e intentan realizarle esta conocida encerrona. Sin embargo, justo había un grupo de carabineros quienes se percatan de este hecho y se bajan de la patrulla en la cual se dirigían para intentar frustrar este robo. En ese minuto, estos delincuentes sacan sus armas de fuego y comienzan a disparar. Ahí se produce una palacera y luego huyen rápidamente a toda velocidad hasta llegar a la comuna de Conchalí. Justo en el camino, otros funcionarios, pero de la PDI, también se dan cuenta de este hecho y también salen detrás de estos delincuentes, sacan su arma de servicio y justo cuando llegan a esa comuna empiezan a disparar en contra de este grupo de asaltantes. Algunos se alcanzaron a huir, al parecer eran seis que iban a bordo de un vehículo y otros dos menores que resultaron con algunas heridas a bala intentaron escapar corriendo y cuando llegaron hasta unos centros asistenciales fueron capturados por personal de la Policía de Investigaciones. Bien, tenemos declaraciones del subprefecto jefe de la BICRIM de Renca. Escuchemos. Y dobló rápidamente y paró ahí. Ya. Y se bajaron como seis tipos. Dos salieron para allá y cuatro para allá. Y uno iba cogiendo porque iba a herir uno flaco. Sí, efectivamente en este momento también la PDI a través de nuestro laboratorio criminalística está cotejando el vehículo, está haciendo las pericias respectivas, ya que efectivamente se encontró en la comuna de Conchalí este vehículo con los impactos respectivos de bala que se realizaron en su oportunidad. Perfecto. Bueno, ahora con la entrevista que se le realizará a estos 12 delincuentes heridos, se va a intentar dar con el paradero de los otros delincuentes que escaparon, pero también dejaron este vehículo en el cual escapaban, botado ahí en la comuna de Conchalí, seguramente este será un elemento clave y muy importante también para ubicarlos lo antes posible.